Muchas veces nos desconectamos del mundo real Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo ¡Ja! ¡Básico! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas, siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot 106 presenta ¡Cóctel de Fuego! ¡Cóctel de Fuego! Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo ¡Cóctel de Fuego! Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar ¡Gol! ¡Gol! ¡Cermesados! ¡Hagámosle! Fútbol Tenis Básquet Béisbol Vóleybol Ciclismo Natación Fórmula Uno Motociclismo Gol UFC Gymnasia Surf Etcétera, etcétera, etcétera Todos los deportes en Cóctel de Fuego Porque estamos desde las gradas Parada 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 Yo vivo en mi mundo y no te tengo que besar Camino por las calles disfrutando la vida Algunos no te quieren porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más Con un cóctel de Fuego en este día nos vamos a brindar Yo sueño en todos lados, no te olvides cuando estoy en la casa Con un cóctel de Fuego en este día nos vamos a brindar Yo sueño en todos lados, no te piques porque estoy en la casa Dale Eso Bueno Dale ¿Qué? Me programan vivo Llego volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Come Gruyere Cupula y España Luzo Luzo Luna de Miel Señoras, señores, amigos, amigas Ladies on the children Boys and ... Buenos días ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? De Asico, ¿cómo te gusta? De Asico, ¿cómo te gusta, pavo? Que levanten la mano a quienes les gusta De Asico Azucenas Azules Delfines Que levante la mano A quien le gusta de acico Lleve Espectacular Espectacular Ayer Sí o no Lindo Más bien Voy a acercávala yo No hablas nunca de Barcelona y gana La plena en serio Sí o sea Nos ponemos En silencio Íbamos Justo Estamos menos uno Sin el Corozo estamos menos uno Pero no escribí nada en redes sociales Nada Y pingol de Corozo Mejor ver Calladito Calladito se me ve más hermoso Oh Oh Claro Espectacular De acico Como te gusta De acico Eso Claro ¿Dónde está la manito? Claro Y no contento con esto Hace cinco cambios al mismo tiempo Eso quería decir De acico Esto viene de acico Está Espectacular Listo Tranquilos Sin problema No ha pasado nada Esto continúa Se va Oye Para el primer tiempo Chavales Males del ¿De quién? Se dejan empatar Y después ganar De él Todo mismo son Claro Yo dije Ya Ya está dentro Ya está Ya está Un poquito Aguanta un poquito más Sin nada Aquí Chavales Tengo suerte Y no le va ganando el independiente Qué bueno Ya dije Ya Listo Listo Ya Mientras los azules Coquetean con el descenso Para eso sirves Para estar abajo En el descenso En la B Donde todos los Mediocres han ido A la B Allá han ido A parar los mediocres En los reyes Después Nada Vacilaste la B Es como vacilarte A la A la más fea del colegio Más o menos Bajar a la B Es como estar O como vacilar A la más fea del colegio Y que toda la vida Se acuerden de vos Claro Así más o menos Bajar a la B Fea de ser Horrible Cuente Cómo les Cómo se sintieron En la B Cuente Cuente Nunca les he preguntado Yo la verdad Cómo se siente Estar en la B En la B grande Y en la B chica Y así Como te gusta Claro Es que de ahí Resurgen Claro Como el ave Fénix Claro Como el gato Félix No mentira Como el ave Fénix Resurgimos Y de ahí Sin nada Dale de aquí Otro año Sigue estar en la final Otro año No me acuerdo No me acuerdo Que se reía De las Que éramos Las quinceañeras Oh ya Vamos a ver Vamos a ver Quienes son Las quinceañeras Oye Qué feo Debe ser feo Debe Debe haber sido Horrible Déjenme buscar Debe Debe ser un A ver Déjenme ver A ver Un ratito Ya Y si sabe Quien le mandó Ay a ver Dice Descendió dos veces Ve Ha descendido dos veces Qué vergüenza Qué miedo Dice Descendió dos veces A la serie Ve Para las temporadas Del setenta y ocho Y dos mil uno Ay Ay ¿Dónde se ha habido Dos veces? O sea No contento con uno Han descendido Dos veces Ay Eso sí no se acuerda ¿Por qué no se No se bordan También las dos? Campeonatos de la B Pues Claro Importantísimo eso Si esto es Eh Dice Descendió dos veces A la serie B Para la temporada Setenta y ocho Y dos mil uno Y en todas Tardó un año En regresar En el setenta y dos Cayó Y a segunda Y tardó dos años En regresar A la A Dos años en el setenta Tras pasar por la B Everest Patria Técnico universitario Mácarat Católica América Aucas Delfín Olmedo Deportivo Quinto Emeleg Y el Suso Dicho Dos veces El Deportivo Quinto Está en el umbral Es El Nacho También En el setenta y nueve Y el setenta y nueve El año siguiente Pero ve Ya Ahí si no se hagan los giles Con ustedes Con ustedes Estos Veo Me iba a decir Bueno Por otro lado Qué feo No El único De a cinco Como te gusta Pavo Llegó el pavo Pavos Pavos de a cinco Y hay otros que son Súper Pero Súper Pavos Esos ya pavos de rellero Pavos gordo Esos que engorzan En la vida Que les meten Seis Siete Feo es No se hagan los giles Contra ustedes También es Ay Dasme una risa Ay Claro Como la jiberita Ay Ay Bueno Señoras y señores Eh Hoy es día lunes De deportes Día lunes Ocho de mayo Hoy Hay un muy buen partido Hoy hay partido Hoy vamos Estar pendientes De ese Cotejo Espectacular No No me voy a perder No Espectacular Con dos grandes De equipo Dos grandes Si el uno Nomás es grande El otro Nada que ver Ahí como que Surge Hoy Tremendos partidos Tremendo partido El día de hoy Que se Se pueden definir Muchas cosas ¿No? El día de hoy Sí, sí, sí Se pueden definir Muchas cosas En el partido Del día de hoy Sí Como puede subir Como puede mantenerse No Puede subir Puede subir En la tabla En la tabla Con dos Bueno Él es realmente El uno Es muy buen equipo Un gran equipo Hablamos del Brighton Por si acaso Estamos hablando del Brighton Del Para los adefesiosos El ecuabrahito Para los adefesiosos Para los que dicen ecuabrahito Adefesiosos Dale una yo le digo Adefesiosos Ah El ecuabrahito Para dos ecuatorianos Están ahí El otro Ni juega El Sarmiento Estaba Lesionado ya Cuatro meses ya Hoy Juega El Brighton Si gana el día de hoy Se pone En sexta posición Y le baja Al Tottenham Y al Aston Villa Y se mete En zona de Europa League Hoy juega el Brighton Con el Everton ¿A qué horas? Sabes No mentiras Once y treinta Es decir En una hora Y quince minutos Once y media Vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes Hoy juega Pervis Juega El Niño Que el Niño Esta semana Le puso de De lateral Derecho A lo Antonio Valencia Jugó el día Este sábado El sábado A lo Antonio Valencia Bien Maestro Ah no Perdón En el Manchester United Jugó El día jueves ¿Jueves o viernes ¿Cuándo fue la El jueves? El jueves Jugó de Lateral Derecho En el partido Con el Manchester Para Cerrarle el camino A Marcos Rushford Yo sé Uno Uno sí Sí sabe Hay Ciertos Que solo Ecuador Saben Pero de afuera No saben Y son Periodistas Deportivos Claro Se jactan Claro Porque ya van A las ruedas De prensa Porque hacen Bordes De campo Y solo saben De su equipo Ya son Periodistas Deportivos A vos te hablo Hijo bobo Claro Entonces Yo sí veo Fútbol Yo sí veo La NBA Yo sí Partidazo Ve Hoy Juegan los Lakers Hoy juegan los Lakers En la semifinal De la conferencia Contra los Golden State Warriors Van Van ganando Los Lakers Dos a uno Hoy juegan Nuevamente De local Los Ángeles Lakers Con Lebrón Con Lebrón Espectacular Dos de cinco Es no Es playoff Se van a la A la grande Lo están ganando Los Lakers Dos a uno En el primer partido Empató los Lakers De visita Con los Golden Empataron Y después del segundo Le ganó Le ganó El Golden Y La semana pasada Ganaron los Lakers Ah Bueno ¿Cómo? Ciento veintisiete Noventa y siete Hoy Nueve de la noche El Tercer partido Perdón El cuarto partido Claro Si le gana Uno más Un pie En la final De la LBA Yo si veo Yo no paso En el borde De campo Claro Yo no voy A las rueditas De prensa Para decir Y Y Profe ¿Cómo se siente Después del triunfo? ¿Cómo se va a sentir? Pues ¿Chiste? ¿Cómo se va a sentir? A concojado Oye Dieciséis Preguntas Oye A propósito El día viernes Muchísimas gracias A la gente De FC Eventos Y a la gente De Show Factory Espectacular El concierto De Michael Rexum Espectacular El día sábado Estuvimos transmitiendo En vivo A través de nuestro Instagram Para que vean un poquito Con los Tercer Mundo Pudimos saludar Echarnos unas cervecitas Afuera Con los Tercer Mundo Bien A los años que les ve Que le veía al Daniel Al Juan Manuel Al Felipe Y al Pablito Mora Que me sorprendió Que estaba el Pablito Mora Ahí Así que Los Tercer Mundo Conciertazo Y luego se presentó De unos quince minutos Receso quince minutos Entró directamente Michael Con Dungandu Espectacular Buen show Buen show Y obviamente Este Mucha gente Lleno completo Yo les dije Va a estar lleno Que Que auspices Quien publicita aquí Lleno Y me contaron Un pajarito Que se viene otro Otro de los grandes Otro de los grandes Argentinos Ahí mismo Ahí mismo Ya van a saber Ya van a saber Ah Si Y el día viernes Pasado estuvimos En la rueda de prensa Que muy gentilmente Nos invitaron Fuimos Pero me imaginé Yo O sea la verdad Yo me imaginé Que íbamos a tener Como toda Toda rueda de prensa ¿No? O sea Ahí el artista Al frente Una mesita Con su agüita Micrófono Y nosotros Atrás ¿No? Pero no Resulta que Al segundo Sale Y dice Juan Carlos Y te vi Y digo yo Aquí Preseque Aquí Ven, ven, ven Yo dije ¿Cómo es la de Me agarraron Me agarran De sopetón Y estuve Claro Sin nada Es que La verdad No me imaginé Que le iba a hacer Una entrevista Face to face A Michael Michael O'Reilly ¿No? Y Entramos Estábamos en el En el hotel En el hotel Tan carto Chévere Chévere Y Me dice Bueno Me quedo seco Pues Y ahora Un face to face Tuvimos Y obviamente No pudimos grabar Toda la La entrevista Una pequeña entrevista Que estuvo Más o menos Unos 15 minutos Pero hablamos De muchas cosas Que Eso es lo bonito ¿No? Lastimosamente No tengo No pudimos grabar La entrevista Con Michael Erikson Pero Si aprendimos Muchas cosas Sobre él ¿No? Le preguntamos ¿Cómo Nosotros Los que venían Atrás mí O los muchachos ¿No? Los millennials ¿Y cómo te sientes En el Ecuador? ¿Y cuál es la primera visita? ¿Cuál es tu comida favorita? O sea Esas preguntas Son vagas La misma pregunta Entonces Entonces Le preguntamos Acerca de 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 Cómo fue vivir Una época maravillosa Con Duncan Du Siendo parte Hijo Del movimiento De la música De la movida española ¿No? Entonces Claro El man Dijo Yo soy Yo no soy Ningún Este man es Gil Este man es Gil ¿Qué cosa me iba a preguntar? Entonces Vamos a ir Fuimos desarrollando El tema Con lo que es La movida española Y de hecho Habla de De muchas bandas De De en esa época Que Que hasta ahora Siguen Pero son Prácticamente Underground En España ¿No? Le preguntaba Acerca de los ilegales Que hubo Hace muchos años Atrás Hubo un problema Con los ilegales Con los hombres Con ciertas regalías De un tema Que sacaron Cosa que el man Se Michael Se quedó seco Pues Claro Cosa que el man No me quería dejar ir Me dice Oye Mi Este Pues Bueno Te quiero felicitar Juan Carlos Tú Sabéis Mucho De Don Can No Gracias Entonces Digo Sabes Michael Tú vas a decir Una 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 Cosa Estamos en un medio Hats 106 Radio Fuego Tiene 45 años Este año 46 Y En 1989 90 Aproximadamente Nosotros tuvimos El disco Y tengo Y tenemos el disco De Duncan Do El disco De 45 Atientas Entonces Le digo Si hubiera Sabido Que hubiéramos Que Que me iba a tener Un face to face Te traía el disco El disco De 45 De Duncan Do Que lo tenemos En la radio Le digo Nosotros fuimos La primera estación De De poner aquí En el país A Duncan Do Ah Joder Majo Que bueno Pues que Que orgullo Muchísimas gracias Y Y todo eso Todo lo que les hablo No pude grabar Que mundo No Si estoy Mudo mismo Yo Que bestialidad Una entrevista Muy chévere Muy amena Buen tipo Michael Eh Y Y me dijo Que Si es que es posible Hable con el manager Para que Lo haga llegar El disco Y para que me autografíe Pero igual O sea Ya me olvidé Ya me olvidé El saludo De llevar el disco Para que me lo autografíe El disco Acetato El aceto Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco RPM Entonces Chévere Bueno Buen tipo Michael Así que Una experiencia Chéveraza Y Claro Es que Es que en esos tiempos En esos tiempos El aceto seis Promovía mucho La música española La movida madrileña La movida española En sí Y teníamos ese Material Impresionante La orquesta Mondragón Todo Todo eso ¿No? Claro Pues no No vas a oír En otra radio Lolita Orquesta Mondragón Porque no saben Son guambros Son muchachos Son muchachos Son milenials Que le preguntan Al profe Profe ¿Y cómo se siente Después de haber ganado? ¿Cómo se va a sentir? Entonces Después mío Ingresa una Una chica Dios mío La verdad Me dio Vergüenza ajena Entró una chica De un medio De comunicación Que no les voy a decir Pero bien Está bien representada Dios mío Entonces Yo me quedé ¿No? Viene conversando Con el manager Que se llama Se me fue el nombre Federico Creo que es O Gonzalo No, no, no Me acuerdo Y entra la chica Entra la chica En serio Que a mí me dio vergüenza Gente Entra la chica Claro Claro Con cámara Con un asistente Todo 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 Como debe de ser Con asistente Asistente de cámara Y asistente de micrófono Es una vergüenza Y esto creo que no No ha de pasar No ha de pasar Porque es Realmente una vergüenza ¿No? Ponga musiquita De Don Mundial Puede Ya, ya, ya se fueron Ah Eh, no Es Manes no van Manes son Farfushas Entonces Estos manes Bueno Esta 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 chica ¿No? Póngale Vea Pero póngale Ya 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 listo ¿No? Entonces Mientras Yo terminé La La entrevista Face to face Con Con Michael Eh Entra esta chica De un medio Conocido En el país Y le dice Este Hola Nosotros somos De ni se que Ni se cuando O sea Presentándose ¿No? Y le dice Bueno Vamos Ya 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 estaba prendida La cámara ¿No? Dice Bueno amigos Que ni se que Mujer Mujer Dios mío De terror De terror De terror Eso les pasa Por estar Entonces Le dice Bienvenido Michael Erección Le dice Y el man Claro Perdón Se le goza Se le mata De la risa Le dice Pero disculpa Como es que me has dicho El apellido Erección Es Michael Erección Que de terror Y claro La chica se sintió Muy mal Le dice No, no, no Yo no soy Erección Yo soy Erección Yo no soy Erección Que vergüenza Que a mi Se me quedaba Se me Se me caía Se me caía la cara De vergüenza En serio Señores periodistas Entre comillas Vayan prepararse un poquito Para hacer las preguntas En serio Y esto va para todos ¿No? En todos los ámbitos Deportivos Artísticos En serio Preparen bien Las preguntas Porque preguntan Las mismas tonterías De siempre En serio Y no se digan En el fútbol Dios mío Ya, o sea Es más Yo no sé ¿Por qué Les entrevistas Si van Ya sabemos Lo que van a contestar En serio Ya sabemos ¿Qué es lo que van a contestar? Por lo menos Los futbolistas De los técnicos Y todo el mundo Futbolístico Ya tenemos Las respuestas Yo no sé Para qué se va La gente Los periodistas A cubrir Ruedas de prensa Si ya sabemos Lo que van a decir Por ejemplo Bustos Cuando pierde Llora Si Y es que ya sabemos Ya sabemos Cuando gana Fuimos superiores Obvio Si hubiera sido inferior No hubieras ganado ¿Si o no? Oye Que si son Que ver Que ver Es Es terrible Es Tremendo concierto El día sábado Muchísimas gracias Gracias a A todo ese Personal Que estuvimos En el concepto De Duncan Duke De Michael Tremendo Y con los tercer mundo Tipazos ¿No? Como siempre Ellos si pueden decir Que viven de la música Son otoños Muy bueno Muy bueno Señoras y señores Les voy a dar un adelanto Para la próxima Para este día jueves Les voy a dar un adelanto Para este día jueves Perdón Voy Quien se apunta Yo voy a tener Voy a tener Entraditas Quien se apunta A ver Espérate un ratito Espérate un ratito Desde este día jueves La espera Me agoté No sé nada de vos Me agoté Me agoté Me agoté Me agoté Me agoté Suspiraba Lo mismo Mi amigo Este jueves Lo mismo los dos Llévenlos Cuere 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 Y hoy son parte La lluvia lejos Y les tengo otra sorpresa Sorpresa ¿Quieren ver? Solo aquí se van a enterar Como todo Como lo del ¿Hace cuánto dijimos? Hace dos meses ¿No? Hace dos meses Anunciamos Aquí en la radio Es más Con Jorge Don Jorge Sepúlveda Que llegaba Hace dos meses Dijimos Hace dos meses Y ahora ya es eco En todas las partes Que iba a venir Uno de los grandes Del tenis mundial Lo dijimos hace dos meses Y eso está grabado De la radio ¿Sí o no? Dijimos Que iba a venir El señor Juan Martín del Potro Hace dos meses Lo dijimos En entrevista Claro Y ahora Y ahora ya Ya se han dado eco De la noticia Que generamos En este espacio Humildemente ¿Sí o no? Verán Yo les voy a decir ¿Saben quién viene? ¿Saben quién viene? ¿Saben quién viene? Y tienen que preparar ¿Saben quién viene? No saben Si es que no saben A mí que me importa Ya les voy a decir Pero primero Señoras y señores Gracias Agua San Felipe Desde 1928 San Felipe Productos amigables Con el medio ambiente Disfruta de una experiencia De hidratación Consciente Y también Son muy Responsables En cada sorbo Encuentran En las principales Galeras y supermercados Del país San Felipe Impactando positivamente En la sociedad Y en el medio ambiente Gracias Agua San Felipe Muchas gracias Alta ganar Lo mejor En comida mexicana La embajada Del ministerio Sabor anual Tú mismo Las picadas Las bandejas Las taquizas Los platos fuertes Las enchiladas Los totopos Las bombias Volcanes Chilaquiles Tacos Y tacos Una taquiza Para dos Cuatro personas Seis personas Suficiente República de El Salvador Y Suecia Almagro y Wimper Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Desde las diez Desde las once De mañana Hasta Hasta altas horas De la noche Hasta las ocho Más o menos Inspirados en México Hechos en el Ecuador Gracias A mis panas Que ya están de regreso Dejaron votando El negocio El uno Se fue Se fue para el Cristo Del Corcovado Claro El uno se fue Al Cristo Del Corcovado Y el otro Se fue a Medallo Gracias al Capi Cangrejo La frescura El sabor Hablan por nosotros Los cangrejos Los mejores Cien por ciento Del manglar Deliciosos Combo de cangrejos Turbinas Uñas Etcétera Etcétera Todo lo que quieras Conocer Degustar Este próximo día Miércoles A domingo La luz Cumbaya La floreza Juan Cuitagua Y San Rafael Deliciosos Sabroso Gracias José Capitán Cangrejo ¿Cómo? ¿En qué me quedé? Bueno Ya, 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 ya ¿Cómo? Ya, ya, ya ¿Qué les iba a decir? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo La plena que ya no me acuerdo ¿Qué era? Hágame de acuerdo Pero yo me sé olvidar Yo me sé olvidar las cosas Madre hermoso Buen día Viteri ¿Cómo? Ajá Madre hermoso Buen día Viteri ¿Qué te pasa? Cuidado Una amiga más Señor Viteri Muy buenos días Excelente semana Como siempre Amarillo como el sol Esta semana Señor Viteri Excelente, excelente Muy buenos días Linda Y ayer jugaron Me gusta Me gusta la camiseta negra Me gusta Me gusta la negra Claro No, cuidado No estoy diciendo Me gusta el negro No Me gusta la camiseta negra De Barcelona Cualquier cosita Ya está Talla M Por favor Con el número 10 Del Quito O el 69 Y atrás que diga Viteri Claro Claro Más tengo más a personalizar No hay ningún problema Buenos días ¿Cuándo? Mañana 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 Uy, muchas gracias El día de mañana estamos El día Martes Martes estamos en la radio Sí, sí El día Y posiblemente el jueves También Mañana Sí estoy Mañana estamos Muchísimas gracias Fer ¿Qué ves Este tema Este Fernando? Es A lo ves Dios le pague Muchas gracias Gracias Fernandito El día de mañana estoy Hasta las 12 del mediodía Dios le pague Desde las 9 y media No, a las 9 Es que tengo pico y placa Salgo de las 9 y media Estoy a las 10 A 2 de la tarde Gracias mi querido Fer A ver Dice ¿Qué fue coaching Viteri 500 mensajes? Valentino Te faltó No, te faltó Valentino No, no, no No se vale Tienes que mandar bien el mensaje Dale ¿Qué fue coaching Viteri 500 mensajes? El invicto Cava No, pues Ligué Cuatro veces Estuve en la serie B Tres en la B Y una en la C también No, también Revisen Revisen Saludos desde Lata Cunga 5 a 0 Y te duele Coquetas Azulcenas ¿Qué era? ¿Qué me olvidé? ¿Qué les iba a decir? A ver ¿Cómo? 501 De mensajes Licenciado Saludos Licenciado Buen programa Saludos 500 mensajes Espera Este Ah Eh, no Esos malos no van Esos malos son farfullas A ver Buenos días Buenos días Señor Viteri Saludos a Romerito Cruz Organizador de eventos Pilas Para empezar la semana Éxitos Quiero algo de tiro de gracia Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno del juego Que iba a Chile Y Ecuador Ecuador Chile Tiro de gracia Cuando el juego se hace verdadero Que fue las amigas Oye Ya está en otro lado Y no presenta a las amigas Este Ya de una Gracias 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 mi querido Fernando Gracias Dios te pagué Que dice Eh, no te hagas el gil Dijiste Que alguien viene Ah Ah, el que viene Yo dije ¿A qué rato dije? ¿Cuándo? Yo Yo ¿Qué? Ah No No, yo no he dicho nada Ya, yo Claro Yo no O se me salió Claro Ah Ya no hay Ya, ya Ya se caducaron Ya, para Ya Salados Ya Salados Ah Ya Ya salados A ver Este No me acuerdo de que estaba la plena Algo tenía que decir A ver Buen día señor Estaba hablando del jueves Entradas Entradas Sorteo Ah ya Este La próxima semana Bueno Desde este día jueves Empezamos Con un Un tributo O sea La próxima semana Pero esta semana empezamos Jueves A regalar entraditas Jueves Viernes Sábado Sábado Jueves 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 Viernes Lunes Martes Viernes Jueves 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 Porque el jueves dieciocho Este Hay un tributo espectacular A don Gustavo Y vamos a estar regalando entraditas Para que vayan a disfrutar del concierto De Gustavo Cerati Vamos a estar regalando entradas allá donde usted ya sabe En el sitio más cómodo de Quito Vamos a empezar desde este día jueves Eso era Para el tributo a Cerati Espectacular ¿Y quién más iba? ¿Quién más era? ¿Alguien iba a venir? No Ah Melendi Guarjón La verdad que no me acuerdo Ay, 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 ay Señoras Ay, ay, ya me acuerdo Ya me acuerdo Señoras y señores ¿Saben quién viene? Confirmado Es más Les voy a dar fecha A ver, púscate Les voy a dar fecha Espera, espera Me voy a dar una fecha ¿Dónde está? Mi amigo Mi amigo Vladimir El Vladi FC Eventos Yo creo que si hacen ahí Va a faltar espacio, ñaño Yo Va a faltar espacio Espérate Y también vamos a tener invitaciones Claro Claro que sí A ver, púscate ¿Dónde está? Déjame ver si es que ya tengo La fecha confirmada Estoy viendo el video Un momentito Y no sabes del dolor Me has dejado justo junto en mí Les estoy traduciendo De que un día antes De que un día antes Solamente para mí Les estoy traduciendo O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el renacer Y el renacer Que despertamos Y no nos queríamos No, ya no Ya nos queríamos ¿De quién estoy hablando? Oh no Ahora que estás tú sin mí Un ratito Un ratito ¿Y qué hago? ¿Qué hago con mi corazón? Con mi amor De Jorge Y con toda la ilusión Ilusión De que Solamente para mí Caramba Oh para mí Oh Dios mío Ahora tú estás sin mí Esta es una letra De una canción de él ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién será? Voy a Déjenme ver Otra letra Otra letra de este man ¿Ah? Espera, espera No, no Don Blady El jefe A ver, espérate Espere Ya Uno acertó Uno acertó El otro no acertó Todavía A ver El uno dice A ver La letra dice Eh Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho Tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Si o no Ya, ahí está Otro tema Ya Y dicen Pero me voy más adelante Es tan triste Tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado A mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Me pregunto si aún reflejas Algo de tu vida Si tu memoria vive aquel Amor de tantos años Ah Vuela, vuela 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 pajarito, vuela Ah ¿Cómo preguntas Que si aún te amo? ¡Yi! ¡Ay, ay, ay! ¡Yi! Se le va la pelota ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Cero nueve nueve! Veintinueve ochenta y tres Dos, cinco, tres No tiene No exista ¡Lleguen! ¡Lleguen es! Mañana, Viteri Pero vos estás leyendo Como el chavo Cuando le manda la carta A la chiringina Papá Pues loco No se te entiende nada, mijo Vila, Viteri A ver, déjame ver si es que hay La del chavo El chavo leyendo Espérate Es que pasa muy rápido la canción No, pues ya yo Nada Nada, a ver, espérate Eh, va a ir Sal de aquí Gracias Espérate, espérate El chavo El chavo Leyendo La carta A Don Jamón Me dijo el carnicero Que como vuelva usted a mandarle un recadito como ese Que lo pone como camote Y tiene mucha razón Si no lee lo que dice aquí Pero léelo en voz alta, por favor Le presenté la pistola ¿Qué? ¿Qué dice le presenté la pistola? Algo antes de estar carnicero La presente epístola La presente qué? Epístola ¿Qué no sabes lo que es una epístola? Ah, sí Una epístola es como una carabina Pero chiquita Sí, pero Epístola es una carta ¿Entendiste? Pero sigue, sigue ¿Qué más? Es para ponerle al tonto ¿Cómo? Es para ponerle al tonto Es para ponerle al tanto La presente epístola es para ponerla al tanto Del parque de mis tres papas Del parque de mis tres tazas Del porqué de mis tristezas ¿Qué maestro usted es? A ver Este... ¿Cuál es esta? Very well, Mr. Joe Chavo, leíste en inglés ¿Yo? Sí, Chavito A ver, sigue leyendo Ah, very well, Mr. Joe ¿Dónde es? Ahí dice Ah, very well, Mr. Joe Averigüe el misterio A ver ¿Quién es? ¿Quién es el abs? Ah Juanca, buenos días Esa letra es de tu platónico Arjona Eh, eh Bien A ver Este... Pero digan 099 29 Dice Viteri es la de Bad Bunny Pero ve ya la letra de la canción Ah Viteri es Bad Bunny Argentino, digo Mudo Aporta ¿Qué dices, Viteri? ¿Cómo vas? Ya no es sorpresa, ve Santiago Grudo Es el Fonseca Que viene cada semana No, ya no es primicia A ver, más que la cultura de acá Ya da para eso nomás No, ñaño No Bueno, o sea Sí, pero no Eh Ya les va a parecer Viteri Pero esa no es una canción de vallenatos Esa Y vuela, vuela Por aquel rumbo Me parece que es esa No sé Sale de aquí Estás borracho ¿Qué dice Juan Carlos? Oye, de acuerdo a lo que leíste Creo que son los carcas Por ahí Por ahí van Por ahí van Por ahí van Por ahí van Bueno, ya les voy a decir Ya les voy a decir Ah Por ahí van Eh La canción se llama Tú sin mí Será Pronto en el Ecuador El señor Dredmar Ah Ah, ah ¿Qué tal? Bueno, bueno Bien Este show también me voy a decir Buen reggae Bueno Lleno Full En todo lado Y que me Y por supuesto Aquí en el Ecuador También ¿No? Eh Tanto tiempo Pasó Desde el día Buen reggae Te fuiste Espectacular Hasta maracachafa Claro Harto tabaco chistoso Va a haber ese día Ja, ja, ja Y esta Harto tabaco chistoso Tabaco flaco Claro Tabaco sin filtro Harto Uh, papá Y conociéndole Al Vladi Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja La verdad que es mentirita Pero Ya les voy a decir La fecha que viene ¿No? Dredmar Al Ecuador Va a estar muy pero muy bueno Así que ¡Felicitaciones! Bueno Ladies and gentlemen Señoras y señores Ya el día Ya estábamos Ya en el jije Ja, ja ¿No es cierto? Pero Ahora te vas Nos metimos Nos metimos Nos metimos Señoras y señores En Deportes ¿Qué dice Chulicen? ¿Te acuerdas lo que tú leíste? Tienes que volver a primaria, loco Mentiras Los dos ¿Qué pasa? Buenos días Maestro Roshi Yo también me diría Que ya te Funcionaste con el doctor Y ahora te vas a sumar A esas vainas de chicha Fes Y no sé cuánta vaina No, no, no Tranquilízate Tranquilízate Oye, ñaño Con la forma en que lees y todo Antes no salió un agropecuario A decirte que era Gerardo Morán Pila, Viteri No, el panita canta súper chévere Tiene buena música el pan Va a estar chévere Chévere ese espectáculo Es que Pila es con las entradas, Viteri Listo, claro Ya, ya, ya Avisa, avisa Dónde es Para ir llevando Ya los tabacos cuicos Preparados Tabaco cuico Para que ya solo entren A prender Nomás Tabaco cuico Hitler Golópecuario Ah, Juli Manis Avise, joven Entonces, cuándo es Más o menos Para ir viendo a quién llevar Espérate Le voy a escribir Ah, le voy a escribir Espérate Ah ¡Vlady! A ver, este Ya le voy a decir Ya quieren Entradas Ya, ya, ya quieren entradas Uy, papá Ya, espérate Oye, me acaba de mandar Espérate Me acaba de mandar El Vlady Uy Ah Uy, papá Bueno 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 Ah Espéralo Aguanten un ratito Esperen Buena noticia esta Vlady ¿Me estás oyendo O no me estás oyendo? Aguanten Aguanten No ¿Quién más? Esperen Uh, papá Ah Fue imposible Esta carta De mi mente Ya Eh Chuta Bueno Les voy a anticipar La primicia Acá La primicia La primicia Dice Bueno Ya, ya saben Dreamer, ¿no? No, no, no Pero Las ocurrencias de su programa son excepcionales Por eso tiene bastante audiencia Porque es usted Algo Fuera de lo común de las demás radios Excelente, señor Viterio Verán Acabo De decirles que Que bueno Era la incógnita, ¿no? Acá se van a llevar entradas Pero no es que No es que solo viene este man Pucho Oh Me escuchen Ahí les voy a soltar Otro de los temas Verán Hoy mis recuerdos No son para vos Tan solo quedan las escuelas Oye Este man viene Manden audios Pero man Manden audios Quieren entradas Manden audios Quieren entradas Manden audios Vamos Ya hace tiempo Ahora te vas Ya ves Ve, ve, ve Ya ves otro Vamos Verte Cuidado con el tabaco flaco Guambras Cuidado el tabaco flaco Ese es el negocio del Vladi Tabaco cuico A ver Hola amigo Viterio Dice Un abrazo a la distancia Porfa Manda saludos Saludos a mi amor Santiago Mándale un beso Ven Santiago Te doy un beso Ya Avisa cuando es Espera un ratito Aguanta Oye Juanca Eso canta Dread Mar Justamente De lo que estás hablando De La Maracucha Ya Maracuchas son las que viven En Maracaibo No, por si acaso Fiterito Buen día Saludos Oye Tu programa no debería llamarse Coctel de fuego Debería llamarse Coctel de runimanes Coctel de agropecuarios Abono para los agropecuarios Me imagino Me imagino que ese concierto No, no es que la bagache Ah No Verán ¿Saben quién viene? Otro ¿Quieres que lo diga? Ya Pero, pero, espera Espera, espera Ya me embalé Espera un ratito Espera un ratito Ya ¿Saben quién viene también? Ya, espera Piteri Póngasela de Así fue De Dread Marín Ya, espérate Espérate Ya, aguántate Ya, ya, ya Ya, ya Ya quieres Al mismo Vincen Chulicen Valentino 500 mensajes Esa ya puse Ya puse Ya, ya, mijo Ya, pues lo que ponga Algo bueno Vamos a poner Esa Dread Daimare Y concierto de full A mí me gusta Me gusta Vacasísimo Y es más Verán Oirán El tabaco flaco Que ese negocio de Vladi Pero por ahí Para llevar unas manzanitas Para hacer negocios Ano, entonces Claro, claro Este, no El Omar Es el de las manzanas Este coquetel de fuego Debería llamarse Chicha Viene Señoras y señores Espera Espera Ay, caraspita Dejen de escribir Oigan Aguanten Eh Vean Viene De un ratito Estoy Es que cambié de escritorio Eh ¿Dónde está? Caramba Aguante 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 Estoy Estoy buscando Aguante 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 De Estos También vienen Señoras y señores Ponte once De varón Tabaco Flaco Flaco Tabaco Flaco Flaco Ese concierto En vez de gritar A ver las canelas Canelas Toca gritar A ver las manzanas Manzanas ¿Qué tal? La veta Del tabaco Flaco De las manzanitas Pero diráles que no lleven Manzanitas Acarameladas Si no ¿Cómo van a hacer El hueco? Pila Yo me voy a poner La veta De manzanas Acarameladas ¿Para qué le dé Otro sabor? A ver Oye Juanito Hola Perdón No te saludé Disculpe Si estás cobrando Por la propaganda O ese día Va a tocar Póngase a vender Para pagar Esa propaganda Ya Buenos días Don Chulice Verá Ese concierto Tiene que llevar Quiencientos Tabacos Y con ahí se hace La bola Lleve Lleve De la chola No pues Para que te acoliten Con la publicidad Mejor Las manzanas Del capi O los Carapachos Del capi Bueno Este Que Que Bueno Señoras y señores Les informo Este así como Información Para que tengan Ustedes Bien Eh Se viene Tabaco Fest Tabaco Flaco Reggae Camp Vienen Y va a haber El El festival Vuelve el mejor Festival de Reggae Del Ecuador Del Ecuador Viene El Festival De Reggae En el Ecuador Bandas Dos de las bandas Confirmadas Drenmar Y The Wireless La banda Ícono de la música Reggae La de Bob Marley La banda O sea pues era Bob Marley Y The Wireless Ok The Wireless The Wireless Vino hace muchos años A A Quito Al festival Al festival Al festival de Quitumbe Guayles se presentaron A las 5 de la tarde Me acuerdo claramente En fiestas de Quito En el sur En Quitumbe En la alcaldía Del señor Caramba se me fue Augusto Barrera El primer festival El primer año De alcaldía De Augusto Barrera Se hizo un festival De 3 días En el sur Que se llamaba Quitumbe Ahí se presentaron The Wireless ¿Quién hizo? Yo Por si acaso Se viene Hay algunas bandas más Por confirmarse Este es un Un Reggae camp Que van a Me imagino Por el nombre Por camp Van a poderse Acampar Hijo Dios Free police Free police Ya Listo ¿En dónde? Ya lo van a saber ¿Cuándo? Noviembre Noviembre Día Once de noviembre Dos mil Veintitrés Tres 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 Entradas Muy pronto a la venta Ya les voy a decir Les voy a tener informado ¿No? Este Cuatro bandas internacionales Dos bandas nacionales Un espacio abierto Con el mejor sonido Y seguridad Vuelve El mejor festival De reggae Del país Reggae camp Dos mil veintitrés Ah Cartel oficial Y entradas Disponibles Muy Acá les voy a dar Toda la información Obviamente Los panas Del Vlad Y de Toritos Que se puesta Súper chévere Vamos a tener la información Vamos a tener las entraditas Para este camp Fest Reggae camp Fest Reggae camp Dos mil veintitrés Tabaco flanco Cuico Es Espectacular Ya le va a dar Listo Bueno Ahí les doy Qué cantidad de información Que les he dado De Dream A lo best A lo best Buenas Buenas Gracias mi querido Vlad Gracias Gracias Señoras y señores ¿Qué les parece Si hacemos una pausita comercial Dos temitas de música Y regresamos ya a meternos con los deportes ¿Quién es que está de... Ah Está en la oficina disque trabajando ¿Cuándo ve? Ah Simón Viendo pornojú bandas Sapo Claro Pornojú Bueno De mi sextada Pornojú Bueno Pausa Señoras y señores Y regresamos Inmediatamente Después de una pausita comercial No te vayas Regresamos Esto es Cóctel De fuego No te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 Cuabraíto No Everton 11 y 30 Hoy se cierra la fecha Liga Delfín A las 7 de la noche Hoy Los Ángeles Lakers Old State Warriors Hoy Ah, hoy Ayer los Phoenix Son 129, 124 los Nuggets Viladelfia 116, 116 por un punto A los Boston Celtics, de ahí sale El rival Bueno, de ahí jugarán entre cualquiera de los cuatro Lakers será para También está esperando Por otro lado El West Ham Uno, Manchester United Cero Flojito está el Manchester United Flojito La de a pesar que tuvo un 65% de Posesión Pero ve Está en el puesto número cuatro Con 63 puntos Casi, casi clasificado para la Champions ¿No? Newcastle Cero Arsenal Dos ¿Qué pasó? Subió el Arsenal Déjenme un segundito Ah Arsenal sigue segundo El Primero Manchester United Con 82 puntos Arsenal El 81 El 81-65 El Newcastle Aunque ustedes no lo crean Manchester United 63 Liverpool 62 Tottenham 57 Y el Brighton 55 Si hoy gana el Brighton Sube a la sexta posición El Cállate Eco a Brighton Pero así mirando la cara ¿No? Y haciendo así Como diciendo Eco a Brighton Partidazo el día de hoy Y Señora Mañana Mañana para alquilar Balcón Aunque el Real Madrid Viene ganando ¿Cómo es? Campeones La Copa del Rey Lo hicieron el día de Día sábado o el día de ayer Como no me interesa realmente el Real Madrid Ah No me interesa Me caen mal los blancos No soporto el blanco Me cae mal Entonces Cualquier equipo que tenga blanco Me cae mal Insoportables Inmamables Todos los que tengan Color blanco De una les voy diciendo Ya En serio Entonces Diga no no ve El Trois Uno Paris Saint Germain Tres Sin Messi Que pidió disculpas el día viernes Por haberse largado Con la family Y está bien Pero ahí explica ¿No? ¿Por qué se largó? Lío Messi Ganó tres uno De visita Los Miami Heat Cero cinco Ciento cinco Perdón Ochenta y seis A los New York Knicks Yo creo que Miami Heat Los Ángeles Dakers Puede ser la final Puede ser la Semifinal Y de ahí van a la final A los play Ahorita se han empleado Yo sí veo Yo sí veo Liverpool Uno Redford Cero Los Wolves Uno Aston Villa Cero Tottenham Uno Crystal Palace Cero El Bournemouth Uno Chelsea Tres A propósito Ayer estaba viendo Yo sí veo Yo sí veo Fútbol No como Chitos Los que hablan Lo más ven Ah Yo sí vi Ayer El León De Mena Castillo entró Al minuto Sesenta y cinco Aproximadamente Perdió Tres uno Iba ganando Tres uno En el de ida En el de vuelta De local Pierde El León De mi amigo Castillo Bayron Yo sí veo Yo sí Yo sí vi Ah Repleto A las siete de la noche Cosa que mi hija Estaba esperando La final de Mi artista y yo Y nunca dieron No perdón A las ocho de la noche De ocho a diez En Univision Ahí vi Ahí vi Entonces en Univision A las ocho de la noche Se habían dado un programa Abre ganos Que es bien chistoso Entonces estaba esperando Porque ayer era la final Y no dieron Entonces me tocó ver El partido Ya Yo sí veo Guayaquil City Uno Libertad duro Barcelona juega El día cinco Como te gusta Juega Esta semana En Loja Ya no hay entradas Desde ayer Aquellas fueron A las seis Siete Ocho A las ocho de la noche En Loja ya no habían entrado Para Libertad Barcelona Ya no hay entradas Ni te vayas Ya no hay entradas Claro Eso es lo que genera El fenómeno Barcelona Pues se acabó Ya ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? Aquí se habla de todos los deportes Del Ecuador y del mundo A ver Brighton Live Este Nottingham Forest Somhampton Hoy día En Italia Quedó campeón Que ustedes ya saben El Napoli Que miedo no Se murió la reina Messi campeón Se muere Maradona Y Y Y enseguida O sea El año siete Messi campeón Se muere la reina El Napoli campeón Ah Y Barcelona Déjemosle ahí Y uno va a bajar a la B Un azul va a bajar a la B Dos mil veintitrés Dar Empoli Cudineses Sampdoria El día de hoy Ahí está no Dar Ahí está A ver En Serbia El Kujacim En Soft Hasta softball Hablamos Hoy partidas En Armenia Urataja Versus FC Noah En softball Hablas Llenos No lo sabes En hockey Estamos En hockey Hoy Siete y tres de la noche Edmond Oilers Versus Vegas Golden Knights Hoy en hockey ¿Qué ves? Aprenderán Ah ¿Cómo me quedas en hockey? Maestro Animal Humildemente Ya sabemos Todos los deportes Del mundo ¿Qué más quieren? A ver Vamos con el tenis Este es el ATP Roma Hoy juega A quién importa Deportes Sin importancia Hoprim Versus Banagio Hoy juega Estas veces más Están jugando En qué canal Guasabes A ver En hockey Sobre hielo Bueno ya les dije Estados Unidos El día de hoy Este Los Oilers Versus Las Vegas Golden Knights Otro de Todos los deportes Del mundo Aquí Humildemente Volleyball El volley del doctor Vamos a Hungría Hoy A las 12 del día Patum Nayar Versus El Sen Benek Balafoten Quijue Es B Balon Volleyball Y el Doctor ¿Qué deporte Quieren? Acá Le está Atiendo Vamos al Béisbol De México Vamos a ¿Por qué? Los Monclava Versus Los Toros De Tijuana Hoy a las 8 y 30 En la Liga Mexicana Los Aceros Acereros Acereros De De Monclava Versus Los Toros de Tijuana Hoy Los Cleveland, Detroit, Baltimore Tampa Bay Y más Toda la información deportiva Y eso que no somos radio deportiva Radio deportiva Se habla solo de fútbol Cricket Vamos a poner cricket De Afganistán De Afganistán el cricket De Afganistán Hoy juegan A las 14 horas My My what Defenders Junto al Permir Legans En la Junior Champion De Afganistán cricket Que bestialidad Toda la información deportiva Que bestialidad Increíble A ver que más quiere A ver cricket Vamos con la La Fórmula 1 Se prepara la Fórmula 1 De Estados Unidos Está Verstappen Checo Pérez Alonso Roussel Sainz Hamilton Leclerc Leclerc De la Ferrari Está tenista terrible Así quedaron Los Estados Unidos El 7 de mayo El 7 de mayo Verstappen Hicieron el 1 2 otra vez Verstappen Y Checo Pérez El 1 2 Verstappen Pérez Y en el tercero Alonso Alonso En un Aston Martin Chichirimicos Al Ferrari Que bestialidad La vuelta más rápida 1 29 708 9 puntos Que bestialidad Bien Toda la importación Deportiva Vamos con la NASCAR En Kansas City Eso si no hablan NASCAR Champion The World Con 11 puntos Enger 12 No 12 minutos Heineggen Sainz Freisen Christensen Sánchez Bush García Etcétera NASCAR Championship Este si de postes Se van a quedar locos Dardos Vamos a escuchar Dardos en la competición Internacional De Dardos En serio Ha habido de Dardos En la Online Vegas League Online Live Hoy Hoy a las 3 y 35 Blond Versus Lebron Junior D Va ganando 1-4 En Dardos No sabía que era Era un deporte Los dardos Ciclismo Oye ¿Quién está? No es la Richard Richard Bueno Esta es la información deportiva Pásenme una agüita Por favor Gracias Agua San Felipe Productos amigables Con el medio ambiente Recuerda Disfruta de una experiencia De hidratación Consciente y responsable En cada sorbo Disfruta de una experiencia Deliciosa De hidratación Consciente Y responsable En cada sorbo Encuéntralas en las principales Cadenas del país San Felipe Impactando positivamente A la sociedad Y al medio ambiente Señoras y señores ¿Qué ves? Me agité Me agité ¿Qué ves? Me agité Vamos a la pausa Vamos a la pausa Rezamos Con sus mensajes A través del 099 29 83253 En un minuto regreso Ad 106 Toda la música Todo el día te acompañará Ad 106 Todo el tiempo Siente como el fuego Va metiéndose en tu cuerpo Te encenderá Ad 106 Todo el tiempo Fútbol Tenis Básquet Béisbol Volebol Ciclismo Natación Fórmula 1 Motociclismo Gol UFC Gimnasia Surf Etcétera 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 Todos los deportes En cóctel de fuego Porque estamos Desde las gradas Volebol 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 ¡Suscríbete! 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 Estás en un cóctel de fuego con la conducción de Juan Carlos Vittel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Qué desgracia Qué desgracia Le acaban de meter gol al primer minuto Al Brighton De terror Ah, claro Una pelota que roba Le roban a mi toma Y Wobi que la lleva El pase y llegó de un curé Para empujar el pase de Calver Un equipo que es reactivo Al primer minuto Le meten el gol al Brighton Al ecuador Brighton Nuevamente Está Caicedo Ahí está Y decide no resolverlo solo Si no, cedérsela Cállene a la Cicela Cállene a la Cicela, por Dios Qué desgracia En dónde están pasando Me dicen Está en ESPN 2 ¿No? Brighton ¡Ey, cuero Brighton! Ah, con el Everton Va perdiendo Nuevamente Este... Moisés Caicedo Está jugando De lateral derecho A lo Antonio Valencia Y obviamente Estupiñán va por el izquierdo Cierra la bola Mitoma Que es un jugador Mitoma Es habilidoso Carreroso Pero define como... Como yo No, yo ¿Qué ves? Resurge Resurgió Como yo No, yo como no Yo no Yo, yo soy Buenanote Yo defino como los grandes Claro, como Halland O sea, yo soy Vite... Vite Halland Vite Land O sea, la mezcla de Viteri con Halland es Vite Land Halland ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se va... A ver ¡Levantarás bien, Pervis! ¡Y se va a elevar! A ver Nada Ahí quiero ¡Qué desgracia! Vamos Se complica, ¿no? Puede complicarse El... El Brighton Si es que no gana Está puesto séptimo ahorita El Brighton y el Everton Está puesto número dieciséis ¡Pilas! ¡Vamos! ¡Eco a Brighton! ¡A deficiosos! ¡A lamparosos! Bueno A ver Sí, sí, sí Ha regresado Este fin de semana Regresó un grande en el fútbol ¡Yo! ¡Qué goles! ¡Qué goles! ¡Y qué goles! El día de hoy El día del sábado ¡Qué goles! ¡Tome Daca! ¡Pum! ¡Gol! Y con la sur... Con la manca Le hago al ángulo ¡Qué lindo! ¡Ah! Lastimosamente no hay Dónde ver ¡Qué lindos goles que me hice Este fin de semana! MVP Salir Jugador del partido Dos goles Tres asistencias ¡Qué maestro! ¡Ah! ¡Ah! Sí Oiga licenciada ¿Cómo se raya ya? Y la promoción Pero... Esa promoción Es que... No se sabe cuándo Pues... Tocará despertarle ¿No? Aunque sea Salud Ya claro Hay que despertar Hay que estar pilas ¿Cuándo? No, ya les dije la fecha ¿Qué dice el señor Viteri? Buen día Oiga, oiga Tengo puestos Para la venta de pozos ¡Vendo puestos! Bueno, vendes puestos No, Viteri El nombre para este concierto Debe llamarse El Chill Café Y las Viteri Ah, bueno No sean así Oye, Juanito Regálate una canción Por falla ¿Cuánto hay? Por favor, no seas malito ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? Por favor, no seas malito Uy, ¿cuál también será? ¿Cuál también será mi brother? Buenos días Dice Bien ese festival de tabaco Con truco Tabaco champoso Ese Eh... ¿Qué pasó con el box con Canelo? Ya dije Ah ¿Le sonaron los box o no? Ya Canelo ya está muy Muy devaluado ya Claro Que dice Buendía Viteri Losky Habla serio, loco Entonces ya no eres Viteri Losky Entonces ahora Viteri Haaland Viteri Viteri Land Viteri Land Viteri Land Viteri Land Como Haaland Claro, Haaland Viteri Land Como Haaland Claro Le metieron un rodillazo en la espalda Estupiñambe Al pelvis está que se revuelca Ah Toda la información deportiva Ah A ver A ver A ver Un payaso Adefecioso está aquí ¿Cómo que dice que no hay entradas? Un metido Que haya metido Adefecioso Preocúpate por tu equipo Preocúpate por tu equipo No por Barcelona Preocúpate Deja de ser Defines ni tu orientación sexual Y ya dices Definidos Definidos Calma boca Vos no le haces gol Ni al arcoíris Habla bien A vos A vos Para que vayas a jugar con Sotana Cuando quieras Cuando quieras Quinientos Dos mensajes Vamos Señoras y señores A veces que está bueno el partido Está bueno el partido Vamos con información Ya para irnos A ver el fútbol Claro A ver Pitoma Falta Oye Está bueno el partido De Vamos Con la información deportiva Que genera la Liga Pro Claro Que falla ¿No? Nada No le da esa guambla A ver Vamos El resumen Y dice Ay Dios El jugó Delpín Dos El Nacional Cero Orense Dos Técnico Cero Así fue Hoy se cierra la fecha Con partido para el Bostezo Mientras tanto Que el Gualaseo Estaba ganando El Gualaseo Uno a cero Al Independiente Y le ganó Dos a uno Muchugrún a cero El Nacional Con un Gol Regalado Ganó Uno a cero Cumbayor El mejor Cumbayá De la historia Empató con Clubes por Emelec Que está coqueteándole Al descenso Barcelona De a cinco Como te gusta De a cinco Como te gusta Al AUCAS Al actual Campeón Del fútbol Ecuatoriano Le metió Cinco Y hoy Juegan Las Azucenas Con los Delfines Buen partido ¿Sí o no? Buen partido Tabla de deposición Atención Tabla De deposición Independiente Veintidós puntos Uno Dos O en el segundo puesto Barcelona Con diecinueve ¡Yis! ¡Qué le va la pelu! ¡Yis! ¡Yis! En el tres Orense Con dieciocho Cuidado con el pechón Cuidado con el pechón Tercero El Orense Vean Bien el Orense El Nacional Puesto número cinco Para el Nacional Con quince puntachos Puesto número seis Para El El descendido En el dos mil uno Con trece punta Séptimo Para El Delfín O sea que hoy juega El sexto Y el séptimo Gualaseo Ocho Nueve Cumbayán Católica Diez Cuenca Once En el puesto número dos El técnico universitario Trece Emelec De trece como te gusta En el puesto número trece como te gusta Azul Guayaquil catorce Quince Muchugruna Y en el dieciséis El libertad Si hoy Si hoy Se acabara el campeonato Si hoy se acabara el campeonato Los que descienden nuevamente a la B Sería Emelec Libertad Muchugruna Y Liga de Quito Claro ¿Algún problema? Próximos partidos Este día viernes Deportivo Cuenca Muchugruna Sábado El Nacional Lorence Sábado Aucas Gualaseo Sábado Dieciocho horas Planeta Rave Libertad Barcelona En el Encuentro del Del año De la historia Libertad De Loja Barcelona Ya no hay entradas Delfín Católica Independiente Guayaquil City Y El día domingo Dieciocho horas Los que Hoy Si se acabara El campeonato Los descendidos Fueran Emelec Liga Partido para el Bostezo Vamos Emelec Saca la casta De campeón Bueno Los goleadores No me interesan Listo Ponse a cabo ¿Cómo están? ¿Qué manera de darle a mi toma? ¿Y a B? Dicele ¿Qué dice Doña Cicela? A ver Un ratito Vamos a escucharle Muy fácil para atrás Para mi Toma A ver Vamos a ver Vamos al fútbol Acomodar esa pelota Y ahí Ya fue demasiado Targa Brighton Everton Ponerle el pie al jugador del Everton Y cortar aquel remate que buscaba Macalister Que claro Es el que más tiros Dispara en el equipo de las gaviotas En el mano a mano Mi toma te pela Te limpia Permanentemente O casi siempre Pero Arriba Se estira Dank Mi toma Perdió Qué buen partido Buen partido Nos vamos Señoras y señores A ver el partido Cuidado el segundo Cuidado el segundo Steel Bueno es este estilo Bueno es el Wambra Le banqueó el Español a Fernández Yo sí sé Yo sí sé A mí sí A mí no me puede Bueno Queridos amigos Partimos sin dolor Hoy Todo el mundo Pendiente De un partidazo Hoy en la noche No Partidazo el día de hoy Así que estar pendientes Vamos a estar pendientes Ojalá Ojalá ganen Los Lakers ¿Qué van a decir? Lakers Los Golden State Warriors Partidazo Hoy de noche Claro Ahí sí pues vamos a estar conectados Porque Solo para Playoffs Servimos Claro Vivan Los noveleos ¿Algún problema? No, no es cierto Ya Bueno A ver qué más dicen Wambras Ah El eco A ver los últimos mensajes Los últimos y nos vamos Los últimos y me voy Putz acabó A ver Dicen Viteri La plena que eres Adefesioso Hermano Te era adefesioso Primero tu sueño Era ser como el Quito Mi Quito Mi Quito Que tú eres como Es mi sueño Es mi sueño todavía Relájate Es mi sueño todavía Yo ya soy como el Quito Ya me reencarné yo en el Quito Veslugo Adorazo Y ahora Sueñas con el Galan Definitivamente Viteri Ya no tenemos Vida contigo No, yo soy el Quito Actualmente soy O sea, soy una mezcla Del Quito Díaz Y Jalan Ah Claro El Damián Viteri Jalan Más o menos Soy una mezcla De esos dos Imagínense en el jugar Qué jugadorazo que soy Ay, Barcelona Ya ganó ya Ya ganó entre amarillos Ganó Qué felicidad Qué felicidad Ya era hora Ya vos Espérate Te toca tu turno Ya te tocó tu turno a vos ya Buenos días El Emberto Gama El Emberto El Emberto Gama Dice que saltaste del Aucas ¿El Aucas? No, que es Es que me importa el Aucas Día cinco le dimos Claro Hoy se acaba A ver Pero Lo peor es que Libertad Ya de ganar A Barcelona Preocúpese De su equipo Estás Toda la información deportiva En estas próximas cuatro horas De los que sí saben Yo no sé La verdad yo no sé nada Entonces Les dejo a los expertos ¿No es cierto? Nos vamos Póngale la cortinita del final De que nos vamos Chao Muchas gracias La mejor comida mexicana La mejor comida mexicana Lo tiene el Tacanrol República del Salvador Por eso es Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Lindo local Gracias al Capi Cangrejo José Capitán Cangrejo La frescura y el sabor Hablan por nosotros El miércoles a domingo El Capi Cangrejo La luz Cumbaya La floresta Juan Cuitao Y San Rafael Señoras y señores Un placer haber estado nuevamente Con ustedes En este inicio de semana No hay vacación No es semana corta Les duro Anda a trabajar Pónganse las pilas Pónganse Salgan a trabajar No pararán en el metro Algún influencer Ha de haber sido El que paró en el metro De seguro De seguro Para hacerse chistoso ¿Entiendes? Esto hay que meter Estresos por mudos Ah Sí, sí, sí Parece que fue un influencer Que se estaba grabando Para Para el Instagram O sus redes sociales ¿Quién paró en el metro? Qué bobo, ¿no? Qué Qué de terror Este Este Quique ¿Cuál es el 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 Cada vez Duro Pero bueno Nos vamos Señoras y señores Dios les pague Por la sintonía El día de hoy Mañana nuevamente 10 en punto Estaremos con ustedes A través de 106 Buen inicio de semana Echarle muchas ganas Chao Ecuador A mí me da igual Pararán Pararán Yo vivo en mi mundo Y no te tengo que gustar Camino por las calles Y disfrutando la vida Algunos no te quieren Porque digo la verdad Soy loco, inofensivo Irreverente Nada más Con un hotel de fuego En este día Nos vamos a brindar Te sueño a todos lados No te expliques Porque estoy en la Jal No te expliques 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 Gracias.